qué tal muchachos buenas noches buenos días buenas tardes vamos a trabajar en este dutch avenger 2014 2.4 dutch avenger este fue el que le cambié como hace 3-4 años el cuerpo de aceleración que no corría entonces hoy en día trae una tronadera ya nos encontramos por aquí a las 9 de la noche miren vamos trabajando por aquí en unos apartamentos y pues ahí lo vamos a aprender y escuchen la tronadera que trae vamos a ver si es la banda o una biela o el motor ahí está se escucha en el centro pero podría de ser aquí así que vamos a remover la junta y estaremos enseñándoles qué es el problema bueno pues iniciamos vamos a desconectar las bobinas hay que quitar las bobinas primero estos clips rojitos los haces hacia atrás yo ya los había hecho así que vamos a desconectar por aquí miren aquella vez como al cuerpo de aceleración se le estaba pasando mucho aceite cancelé la válvula pvc miren aquí le puse un tapón a la manguera que iba para allá y puse este filtro por aquí así que miren hoy en día está lleno esto nomás es una respiradera entonces aquí la vamos a desconectar y vamos a remover las bobinas o listo miren aquí ya quitamos con el de 30 de 30 vamos a quitar los tornillos vamos a darle una limpiada por ahí porque se ve que está muy batido de aceite donde vamos a dar una buena cañada por ahí miren que salga toda esa suciedad o polvo que hay ahí así que ahí está vamos a salir a sacar las bobinas sacamos todos nos vamos a traer un unas servilletas para limpiar ahí vamos a quitar todos estos con el dado 8 miren aquí tenía unos 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 que sostienen esa etapa tenía estos entonces estos los sacas a pura vuelta trae 4 1 2 3 y 4 con el de allá ok vamos a proceder a jalar estos mira aquí este simplemente lo vas a jalar con una espía hacia arriba vamos a utilizar el dado 8 en largo para porque por por los cuatro que tienen este pin pues listo muchachos miren ya secamos por ahí ya bloque todos estos tornillos con el dado 8 por aquí tuve que jalar con el ice pide punta esto que tú ves aquí con este lo jalas hacia arriba y aquí tiene uno tiene otro allá atrás en esta parte de aquí y aquí desconectamos el sensor de temperatura que viene siendo este que está aquí pero desconectamos vamos a remover esos tornillos que tú ves ahí mira 1 2 y 3 aquí en esta esquina está el otro mira aquí está un sensor que creo es el camps app el que nos está marcando trae uno atrás otro digo uno enfrente y otro atrás mira que hay otro eso es el sensor camps son los que nos que nos está marcando así que vamos con él miren por aquí le vamos a meter el 8 ahí está listo listo ahora vamos a sacar del centro 1 2 y 4 ahí está vamos a levantarla con un desarmador esta manguera mira está como así como la ves la puedes destrabar desde aquí mira ahí está o también la puedes se pudiera sacar desde aquí verdad a ver si si en dado caso que no me estorbe a mí esto yo desde aquí puedo desconectar el riel de la gasolina o la gasolina mira fíjate nomás presionas esta palomita así como por abajo y por arriba y ahí la desconecte mira ahí la desconecte ya mira qué facilito estuvo padre usted de sufrir mira nada más bueno le voy a meter como ya afloje yo todos los tornillos bueno por eso decía que me faltaban estos de aquí según yo ya afloje todos los de atrás todos por todas partes pero me faltan estos de aquí miren aquí me falta este ahí está y listo todos ya están ahora nada más es cuestión de meterle un desarmador levantarlo y ver qué fue lo que pasó si la si la cadena o la banda está bien floja el problema sería eso si no ya sería cuestión de la vamos a meter un desarmador por ahí para despegar el silicón o el empaque bueno pues a ver si miran hasta este punto miren aquí voy a desconectar este sensor que es un sensor como de válvulas a ver un selenoide más bien miren aquí vamos a levantarla vamos a quitar la tapa y algo me la está deteniendo por aquel lado rayos ahí está miren así la recorremos hacia enfrente y aquí miraremos si la cadena está floja y pues al parecer no está floja así que vamos a echar un vistazo vamos a inspeccionar si es posible prenderlo bueno que no va a prender pero le podemos dar vuelta a la polea del cigüeñal y vamos a ver dónde está el problema aquí lo tenemos hasta ahorita yo no veo claramente algo que esté quebrado pero por aquí en el mero centro trae una tronadera macizo pues bueno muchachos ya le di vuelta a la polea del cigüeñal con el dado 21 y nos pusimos a inspeccionar todas las válvulas y ninguna está dañada el problema no está aquí más sin embargo como esto es plástico nos indica que el problema venía aquí arriba o el sonido se escucha más en la parte de arriba pero lo que estamos mirando que el aceite tiene rebaba de metal muy poco a ver si lo alcanzan a ver ustedes por aquí el aceite está muy chocolatoso está muy negro 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 y eso es que el aceite se lo acaban de poner una semana pasada y si miran el aceite como está de negro y pareciera que está aquí lo alcanzan a ver el aceite está muy negro entonces vamos a abrir la parte de abajo esta parte de aquí ya lo vamos a poner para atrás voy a limpiar ahorita vamos a limpiar esta área y le estaré yo poniendo poquitito silicón y vamos a poner ya la nuestra junta o esto para atrás de cual manera lo podríamos lo podríamos meter nuevo todo el empaque esto es verdad pero bueno viéndolo bien le voy a decir al cliente que los tenemos que meter esos ahorita ya no le vamos a como quien dice hacer nada ya estamos de noche pero vamos a venir si a ti te está pasando eso yo te recomiendo que uses a veces en el tapón mira chécate esto donde rayos está el tapón está por esta parte te voy a hacer una cosa en el tapón siempre te va a decir que pongas aceite 520 ese 520 honestamente está como agua y sabemos que aquí en arizona está un mínimo infierno a lo macizo entonces prácticamente es como si no hubiera a pura agua aquí adentro tú tienes que traer un aceite un 10 30 un 10 40 más aparte un lucas para que esto cuando tú prendas el carro ya haya aceite aquí arriba y no todo está ahí abajo en cuanto tú echas andar tu carro aquí no hay nada de aceite si estás usando el que dice la el tapón ahí eso es cuando sale de agencia verdad recién salidito de la agencia entonces sí pues usa usa el que te está indicando verdad ya que tiene sus arriba de sus 50 mil millas debes de ponerle uno más grueso dependiendo verdad también si tú vives en una área en una ciudad donde no es alta temperatura como aquí que está 120 118 de temperatura oa 110 entonces tú puedes utilizar el que te está diciendo ahí porque aquí adentro si está la se pone la temperatura unos 200 unos 300 grados de caliente y ahí adentro prácticamente el aceite está hirviendo para arriba y para abajo está hirviendo entonces estás usando un aceite muy light le llamamos light muy delgado yo te recomendaría que la pensar así utilizarás un 10 30 mínimo casi a toda la mayoría de mis clientes les estoy poniendo un 10 30 ni muy grueso ni muy delgado verdad si pones un 10 40 ya estaría más grueso pero en este caso escuchen si nosotros no no abriéramos aquí lo que yo le recomendaría al cliente es nada más a quitarle el aceite y ponerle otro aceite más grueso y echarle un estabilizador o un lucas un una ese que parece miel bien espeso entonces por qué les digo eso porque todo esto está trabajando bien pero puede ser el problema ahorita nos está dando como que si fuera una de las bielas de abajo yo no hago ese trabajo aclarando pero vamos a abrir ahí porque pues ahorita aquí traemos al carnal que él es el que se avienta los jales grandes yo honestamente como dijo el gringo hago puro easy money o sea puras cosas lo más lo más pelada de que yo no tenga que andar ahí por ejemplo les digo porque estoy no tengo taller voy a domicilio estamos en un complejo de apartamentos verdad entonces yo no quiero estar aquí dos tres días y eso porque luego sale la manager vienen los de mantenimiento aunque ni tienen nada que ver pero vienen a decirte que quien te dio permiso de estar echando mecánica aquí y eso bla 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 que wiri 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 entonces para no hacer eso yo siempre hago trabajos de que vengo cambio el radiador bomba de agua una hora de volada ahí y vámonos el que sigue y el que sigue así que muchachos pues sin más ni menos nos pasamos a retirar seguimos cambiando vamos a poner esto por lo mismo por el momento para atrás y estaremos cambiando los empaques ok ya que ya los ya los abrir verdad pues ya que le cuestan unos 40 dólares los puros empaques y después estaremos regresando bien ahí como no se me deja por la esta de la gasolina así lo vamos a dejar bien ahí está yo de volada y ya puedo armar para atrás pero pues vamos a meterle voy a decir voy a ver cuánto salen los empaques y ya regresaremos así que muchachos nos vemos a ver que le encontramos seguimos avanzando saludos a todos pues bueno muchachos continuamos una segunda parte ya estamos en otro día anoche aquí estábamos a las 9 de la noche diagnosticando touch avanger 2014 2.4 vamos a tumbarle el aceite vamos a quitar la tina del aceite el hoyo pen gas que vamos a remover ya compré el de arriba el del balcáver 10 dólares me costó así que lo vamos a meter nuevo y ahorita vamos a remover aquí miren puro tornillo 10 aquí lo que pareciera es que el braque del el braque del compresor es el único que voy a quitar para poder ver qué va a ser el problema de la fuerte tronadera que trae entonces miren aquí vamos a quitar la tina y vamos a ver si sale con rebaba de metal salió puro no se le mira que tenga rebaba de metal aquí el aceite si se mira bien negro negro pero fue cambiado apenas hace una semana así que pues vamos a terminar de quitar eso y regresamos pues bueno muchachos continuamos voy a remover el compresor porque aquí el braque que les había dicho removí uno con el dado 13 removí otro tornillo aquí con el 13 y este braque no me deja también quita el del compresor de aquí y no me deja entonces vamos a quitarlo miren aquí tiene este otro con el 13 así que vamos a ver si hiciera el 13 poder al 12 ya ni supe ni quedado fue si fue el 3 y miren por aquí por la parte de atrás está otro aquí entonces vamos a remover ese se nos va a caer el compresor entonces lo tenemos que sostener con las dos manos bueno las mangueras ahí se nos va a quedar así que vamos a removerlo pues listo miren ya lo hice a un lado y miren allá está un tornillo ahí en el centro ese es del cartel y por aquí entre medio por este hoyo que se ve aquí hay otro tornillo para el braque entonces vamos a meterle el impacto lo vamos a sacar pues listo miren ya saqué el braque aquí llevaba el tornillo ahora vamos a utilizar puro dado 10 para la tina y aquí hay dos tornillos que son con el 12 a ver si miren aquí está este y el otro que está aquí miren este es con el 12 así que vamos a removerla y regresamos a puro tornillo 10 y 2 12 pues listo miren ya salieron dos tornillones con el dado 12 esos dos largos son los que estaban en esta dirección uno hasta está tirando poquito aceite por ahí miren entonces ya vamos a quitar la tina ya quite todos los tornillos miren ahí está el montón de tornillos así que vamos a bajarla vamos a meterle desarmador por aquí para ir despegándola está bien duro pero la vamos a despegar con el desarmador así que regresamos pues aquí vamos miren ya le metí el desarmador por aquí y ahí está así que vamos a ver qué está sucediendo vamos a ver aquí la tina si tiene rebaba de metal si miren pareciera bueno eso es el imán que está ahí parece el imán así que vamos a investigar aquí si la podemos arreglar o metemos otro motor que onda pues bueno muchachos quiero que miren esto lo que encontramos aquí tenemos esta es la bomba del aceite yo primera vez estoy abriendo un carro así que también para mí esto es nuevo tanto como para ustedes ok aquí este es la bomba del aceite lo que ustedes ahorita están mirando el problema es una de las bielas aquí la bomba del aceite trae una cadena trae su tensor aquí este chiquito que ustedes ven aquí arriba este es el tensor pues lo miran ahí vamos a quitar este con un 10 pero yo la voy a marcar por si trae posición la vamos a marcar vamos a quitar con cuatro tornillos la bomba del aceite que viene siendo con el dado 12 1 2 3 4 ahora el problema está de este lado miren les voy a enseñar aquí está la biela aquí adentro ahí arriba miren esa de ese tornillo miren escuchen esta biela es el problema no al quitar la bomba no sé si nos vaya a dar chance ahí o hay que quitar el bloque el bloque es mucho más trabajo pero si también se puede hacer y para eso hay que soltar tornillos como ese y ya los dos tornillos estos que yo quité aquí ya lo ya lo ya lo soltaban pero pues va agarrado de muchos más tornillos así que al quitar al quitar ahorita la bomba del aceite vamos a ver si podemos cambiar la pura biela nada más ahí ok en la biela cuesta unos 20 30 dólares entonces vamos a remover este ahorita lo voy a limpiar lo vamos a marcar y vamos a quitar los cuatro tornillos para quitar la bomba del aceite regresamos pues ya la marque ahí tengo tres marcas propias mías otra cosa que no les enseñe es que miren aquí adentro del pick up o de este hay una rebaba de metal miren ahí adentro está la rebaba de metal y aquí adentro en el este encontramos más residuo de puro metal miren por ahí por acá está lleno de puro metal o sea que mucho fierro que hay acá adentro pedazos grandes y yo sé no son pedazos chiquillos son pedazos grandes así que removemos la bomba ahorita quiero que vean esto muchachos de estos cuatro tornillos que ustedes están viendo de la bomba parecía que los iba a quebrar tronaron varias veces hasta unos tronidos que dieron pero le tuve que seguir dando porque dije no importa y ahora sí que se quebren o no se quebren yo los tengo que sacar entonces yo le continué dando con el dado 12 bien ajustadito aquel era el que sentía que se regresaba como que se iba a quebrar aquí quite con el dado 10 este y vean cómo quedó ahí pues ya lo tenemos bien marcadito no se salió la la polea la cadenita que ves ahí bueno la estrella el 10 lo sacas ahora ya ahí ya cae la la bomba ya ya la puedo quitar fácilmente mira cómo saco yo los tornillos y miren cómo está cayendo todavía aceite así que vamos a continuar sacándole que siga tirando el aceite lo está tirando por los tornillos son cuatro tornillos demasiado duros que yo los hice con mi matraca está con la con la de tres cuartos así que vamos a removerla pues bueno miren ahora aquí ya la ya le quite los cuatro tornillos miren aquí la vamos a dejar caer la bomba o la vamos a poner aquí adentro de la de nuestra tina que puse ahí ahí está miren ahí está la bomba y ahora vamos a ver aquí nomás alcanzamos a ver la otra biela y esta está bien miren esta no tiene no tiene juego prácticamente nada más el problema pues nada más es una esta está bien aquí no se alcanza a ver la otra o la otra está ahí arriba verdad hay que darle vuelta a la polea del cigüeñal para que baje el otro miren ahí hasta arriba la otra y pues bueno inspeccionando las demás dándole vuelta a la polea del cigüeñal allá arriba que les había dicho que hay hasta una donde rayos estoy grabando está por esta dirección ahí hasta una está la otra y la otra hay una que no miramos pero por la única que vemos que tiene fuego pues es esta estas no tienen ya la puse en una posición de cómo poder quitar los tornillos y es con el dado 10 pero que tiene que tener 10 10 líneas miren 10 10 rayitas el dado ok entonces vamos a vamos a quitar los tornillos hay cayó uno adentro y ahí está ahí vamos a quitarla y pues es esta la que está completamente dañada bueno yo estaba grabando por otro lado pero ahí está aquí vamos a inspeccionar el cigüeñal si está dañado que pareciera que sí está un poco desgastado aquí esta parte hay disculpen que no les estaba grabando bien pero miren aquí se mira un poco desgastado bueno muchachos para comparar una con la otra aquí tuve que voy estoy quitando yo esta otra de aquí las vamos a poner en el suelo las dos para que vean cómo es que se mira una y cómo se mira la otra bueno mira la diferencia de aquí del cigüeñal que está bien limpiecito parejito y vean esta parte de aquí pero pues al parecer que nada más necesita de una ligadita una limpiarla y nada más pareciera aquí vamos a comparar una con la otra vean trae como es como un freno prácticamente es como si ya se hubiera desgastado el freno o la balata aquí está una aquí tiene una como pues vamos a decir que este pedazo que tú ves aquí brilloso es el es la balata y lo cual en esta pues ya no hay nada miren ya ya se acabó miren ya es como si ya hubiera estado fierro con fierro eso es lo que está que pasó aquí entonces nomás vamos a ir a conseguir una de las bielas y eso sería todo miren una gran diferencia de una y la otra está todavía lo tiene miren aquí aquí se le mira lo cromado y pues para allá no existe nada ya no hay croma así que muchachos lo vamos a regresar con una nueva y nos vemos bueno muchachos una vez limpiando nosotros por aquí el cigüeñal ya miramos que está bien está dañado el cigüeñal entonces no podemos meter la biela de esa manera vamos a tener que meter el cigüeñal completo hasta iba a terminar mi vídeo porque yo ya no les voy a grabar nada hay que hay que quitar la transmisión bajar el bloque con abrir todo lo de aquí lo del tiempo la tapa la cigüeñal muchísimo trabajo verdad eso yo ya no lo voy a grabar nada más hasta este punto vamos a terminar el cigüeñal se va a meter nuevecito ya se le dio un precio al cliente y aceptó dijo que simón que metamos el cigüeñal nuevo entonces pero vean cómo está de dañado si yo pusiera la biela y la dejamos poner de la de si de decidemos dejarla así hay probabilidades de que el motor se amarre se puede amarrar puede durar un mes dos meses no se sabe puede ser hasta seis meses pero en este caso no no es recomendable verdad ahora el cliente pues no le podemos decir te ponemos la biela ya vende luego hazle así porque al siguiente cliente se le va a amarrar y después porque dicen se amarró el motor porque por un caso de estos verdad entonces si tú encuentras que se te amarró tu motor pudo haber pasado algo similar a esto y no más cambiaron la biela y eso fue todo entonces aquí se le va a meter nuevo cigüeñal a dash avenger 2014 2.4 saludos a todos ya vamos a armar para atrás nada más voy a poner la tina de volada porque aquí ya llegó el que se lo va a llevar arces grúa que no ya está aquí ya me está esperando ya está listo para subirlo así que muchachos pues sin más ni menos ahí terminamos con nuestro vídeo preguntas y comentarios en los vídeos más recientes mecánico sánchez desde finis arizona seguimos avanzando saludos a la banda que onda andrés mira aquí tenemos tu carro te voy a hacer un pequeño vídeo le quitamos el motor por completo con todo y transmisión para que chequemos se nos hizo más fácil hacer el trabajo afuera desconectamos flechas esta parte de tu motor mira aquí tenemos la transmisión ahí tenemos tu carrito bien desarmado ahora sí que desecho por completo mira en pedazos todo así como lo ves y aquí tenemos ya pues te quería mencionar algo que tienes que saber que le encontramos dañado ahí está el fláguido mira pero lo que estaba dañado tiene otra cosa que está dañada una es la bomba de agua no sirve está tirando agua por aquí y la otra es el exhaust eso es otra cosa mira te quiero enseñar por esta parte donde está quebrado a ver a ver ahí está mira esta parte la tienes dañada está quebrada y si lo miramos por esta parte desde aquí afuera mira está quebrada entonces vamos a cambiar esos sellos todo eso se va a reemplazar pero este es el cigüeñal lo que vamos a poner esto ok mira por aquí la rebaba de metal entonces vamos a estar cambiando no solamente las bielas sino también los metales de afuera esta es la biela esto que tú ves aquí entonces mira cómo está de esto está dañado por causa de la rebaba de metal entonces todos estos estas son las bielas las que por los metales los metales lo que se dañó esto y esto fue lo que dañó al cigüeñal así que todo eso se va a meter ahora sí que usado porque no lo encontramos nuevo esto estos los vamos a meter usados verdad pero bueno ahora vamos a quitar el cigüeñal el cigüeñal está para que veas de dónde está desgastado es este este es el que está más dañado mira pura rebaba de metal tiene ahí entonces por eso ya aquí lo tenemos tuvimos que comprar esta pluma ya que no nos quedó de otra pero mira ahí vamos a sacar el cigüeñal ahorita vamos a ir a traer esto vamos a meterlo este así para que de una vez vayas viendo también pues lo vamos a meter usado aclarándote porque nuevo también no lo pudimos encontrar pero vamos a meter uno usado pero en perfecto estado o sea bueno cargó los deditos con una mano yo lo cargo de aquí pero de parito y también le vamos a meter de una vez que aclaró que vamos a meter los pistones ok este ya no sirve este de aquí que es el que se dañó este es el que andaba haciendo el ruidero mira aquí otra esta es otra de los metales o bielas que se estaba empezando a rayar y eso ya se rayó de en medio entonces para que veas toda esa parte va a ser reemplazada eso es el cigüeñal eso de ahí y pues aquí estamos chécate esto entonces vamos a ahorita estoy limpiando esto que no sé de dónde tenías un tiradero de aceite pero toda la tierra se estaba pegando en esta parte de aquí mira cuantísima tierra ya está ahí estamos limpiando todo eso ahí está la cadena las guías pero todo eso se puso a tiempo y toda toda la transmisión así que che jalesote macizo se va a necesitar más aceite de transmisión más antifreeze y pues así quedó mira ahí está el carro ahí lo tenemos ya completamente desarmado y pues aquí ahora sé que aquí no hay nada más nomás tu puro compresor quedó ahí mira yo le así que ahí te echo un cablecito al ratillo para que decirte cómo vamos aquí tenemos ahora otras partecitas como los a los estos a de las mangueras la tina mira toda la arribada a ver si miras aquí en esta en esta cosa de aquí mira toda la arribada de metal que tenía miedo ahí lo alcanzas a ver mira pedazos de arribaba todo lo que mires color plata es pura arribaba de metal y pues eso esto el empaque de ahí también lo vamos a meter nuevo este valía 10 como 15 dólares el de abajo del hoyo pende latina como 25 o sea que no está tan caro los empaques estaremos reemplazándote de una vez ya que abrimos esa parte vamos a cambiar el del cigüeñal y el del cigüeñal viene siendo este que está aquí y vamos a reemplazar ese y también también estaremos reemplazando pues el mencio que viene siendo aquel el que está entre medio de motor y transmisión así que así vamos a ver a ver si terminamos tu trabajo para el lunes o martes mientras pues no te va a quedar de otra que puedes trabajar extra y doble para que nos alcancen los billetes para reemplazar de una vez estas partes hablando de estas partes lo que es el exhaust o el manipulé este el exhaust si lo quieres reemplazar pues ahorita está pelada de reemplazarse hay que conseguirlo déjame ver si no está tapado tu catalítico que por eso es el motivo que a veces se se dañan verdad no se o mira aquí tú metiste es nuevo catalítico por lo que yo veo pero antes de que tú metieras el catalítico nuevo el carro buscaba por dónde sacar el aire entonces por eso se partió esa cosa se quebró el exhaust y por aquí escapaba el aire cuando tu catalítico estaba tapado entonces nomás sería de reemplazar esa parte y sería todo pues bueno muchachos aquí nos encontramos ya a las nueve de la noche segundo día mucho trabajo que se hizo aquí se puso bomba de agua nueva estaba tirando agua se va a poner también el el exhaust el inter manifold se llama se va a poner ese exhaust manifold quiero mostrarles lo del tiempo estamos las bujías este es el número uno se le da vueltas y tienes que dejar esta guía mira que hay una guía está un hoyito y tiene que quedar en dirección de este la parte del otro lado mira ahí también a ver dónde está ahí está la guía tiene que quedar en dirección para la parte de abajo lo que vas a hacer es marcar tu poner tus propias marcas tanto como acá acá se le puso otra aquí arriba mira eso es la cadena de adentro recuerden que yo puse estas marcas son mis marcas tiene la 2 10 es para las guías y aquí tienes otros 3 10 es uno para el tensor el otro para la guía 2 10 es para el tensor también entonces ya se está poniendo todo esto para atrás es muchísimo trabajo yo ya no les grabé eso quiero mostrarles el exhaust lo que salió ahí miren chequense esto ya se me apagó el teléfono y luego la la esto ya lo ordenamos nuevo quiero mostrarles dónde está partido que ahora ya ya ni veo ya ni veo la partida o ahí está miren si miran ahí adentro está partido por ahí hice un vídeo pequeño se lo hice al cliente para que él mirara todo lo que le hicimos al carro entonces mirara las láminas que quitamos de aquí se se trozaron los tornillos vean se cortaron más bien estaba tan tan oxidado que todo eso los los tres tornillos se trozaron las cabecitas a la hora de saltarlos bueno pues para esto vamos a sacar esto miren aquí les voy a enseñar la bomba de una vez son detallitos que te voy a mostrar que la bomba estaba tirando agua a ver si miras por aquí por esta parte mira está el residuo estaba tirando ya le hicimos la bomba vamos a ver dónde rayos está el pistón bueno aquí está el cigüeñal donde yo les había dicho que pues que estaba bien dañado vamos a ver cuál es qué viene siendo esto mira aquí está todos se metieron nuevos nuevos estos los a estas cositas se me va el nombre los metales se me van malditas drogas ya o bielas metales o bielas como quieras llamarlas miren se arrancó la cabeza porque queríamos supuestamente sacar el pistón hacia abajo primero se arrancó este bloque o arranque la bomba que ustedes miraron entonces este trabajo quisimos sacar el pistón hacia abajo y no lo pudimos sacar entonces no se quedó no nos quedó de otra que arrancar la cabeza ya se puso todo eso a torque es mucho trabajo muchísimo muchísimo para yo decirte o yo verlo grabado verdad nada más te estoy documentado todo lo que se hizo miren inclusive compramos esta pluma todo porque el cliente nos dijo simón háganlo no importa nosotros le dimos un precio quiero mostrarles el carro miren aquí está el carro ya sin ya sin sin motor chequense esto no hay nada ahí quedó el puro compresor las flechas la transmisión la tenemos allá ahí está la transmisión todo lo demás bien aquí estamos allá hasta el flat wheel miren allá no sé cómo se llama este aquí latina todo esto lo limpiamos perfectamente bien perfectamente bien vamos a ver si por aquí está el mendigo pistón dice aquel que lo aventó al bote pero yo no lo veo verdad está allá abajo ya lo encontré acá está ya está en la basura bueno pues este es el pistón aquí lo tenemos el pistón y vean cómo está desdañada la pues ahora sí que la luna está entonces este pistón lo metimos usada verdad todo esto lo metimos usado y metimos todas estas nueve citas nuevas nuevas mira esto está desgastado esta estaba un poquito aquí son las pues como que las vialas puede dar mira eso está poquitito todo esto se metió nuevo entonces mucho trabajo mucho trabajo que se hizo también fue otro es comprar eso verdad recuerden que el mecánico sánchez es mecánico a domicilio mira aquí vamos a meter ahí como ustedes ya miraron el tiempo ahora vamos a poner la tapa para atrás miren chéquense esto a la tapa se puso también el nuevo sello este sello lo puse nuevecito se le pone poquito silicón no tiene ciencia verdad para poner ese sello también vamos a estar reemplazando el otro sello este que tú ves aquí mira este sello va aquí ya lo tenemos ya lo tengo por ahí nuevecito mira aquí tengo ese sello ya por aquí está el sello el que se va a reemplazar es uno de la marca nacional nacional aquí está mira este sello se va a poner nuevecito aquí están todos los empaques miren este es el del balcabergásquez aquí un sedacito que no sé ni dónde vaya este yo no lo mire ese no sabemos dónde va yo no lo vi a mirar así que hay más empaques estos son los de atrás estos y miren que tenemos aquí abajo ahorita les voy a enseñar miren fui al jonque bueno más bien donde me vendieron el pistón encontré ocho ocho de estos y todos estaban dañados los ocho estaban partidos o quebrados pareciera que o quita el empaque también ese ese no lo vamos a meter miren ese aquí está mejor en metal en este es como es de cartulina o plástico o así y este es de pierre en de metal bueno esto viene con este miren aquí lo vamos a sacar le estaremos metiendo este un costo de 150 dólares nuevecito verdad comprado en el orale aquí aquí está miren porque de hecho encontré ocho y los 8 estaban quebrados de aquí estaban quebrados entonces este lo tuvimos que ordenar aquí hay que ponerle cuatro tornillos que se encuentran donde reyes están los tornillos por aquí están adentro miren aquí están los los tornillos que se van a poner estos tornillos los vas a meter aquí aquí para acá así como está aquel entonces miren aquí está este nuevecito por 50 dólares ahora porque se parte este pues porque se tapa el catalítico el catalítico el cliente lo tiene nuevecito y me acaba de decir o mencionar miren el catalítico ahí adentro vamos a ver ahí adentro está perfecto el catalítico se lo puso la agencia el dealer se lo puso de a gratis porque porque dice que tenía rico rico es que es un defecto de fábrica entonces lo llevó a la agencia y se lo pusieron de a gratis le pusieron dos sensores de oxígeno y el catalítico lo que no le pusieron fue este y porque no se lo pusieron pues porque lleva las láminas entonces las láminas estas láminas no dejan ver si está quebrado o no está quebrado yo creí que lo iba a conseguir en otro jonque entonces yo me traje de ahí donde me vendieron el este me traje las las estas nueve y semi nuevas bien buenas con estos como dije pues se me quebró como dije se me quebró pues ni pex pero vean está gracia do por fuera a ver si alcanzan a ver desde aquí irá aquí viene la craqueadura se viene llega y hasta hasta ahí llega la partida así que ahí está ese no sirve ya es basura el cigüeñal también es basura y pues ahí está bueno pues como les íbamos les iba contando todo se me pasó de verde de perdiz hubiera ido grabando un cachito sacando el motor otro pero pues a mí me salieron bastantes jales bueno uno que otro por ahí para allá y para capa y para acá y tuve que dejar aquí el carnal trabajando solo así que yo andaba por allá haciendo como los valeros los frenos del honda cv andaba para arriba y para abajo pero pues aquí estamos cambiando macizo ciertas horas de la noche bueno pues esperemos y terminar este vídeo este trabajo para podérselo entregar al cliente muchas cosas se metieron se metieron muchas cosas nuevecitas así que aquí tenemos el flat wheel flat wheel o la corona o como la conozcas transmisión ahí está tirando un poco de aceite miren sigue tirando y tirando así que vamos a ponerle más servilletas ahí porque echarle más aceite y pues no grabé todo verdad miren aquí está la marcha se removió verdad muchísimo trabajo que se hace aquí vamos a poner el exhaust esa cosa que se nos está quebrada y el cliente dice métanle todo lo que se tenga que meter verdad entonces ya cuando dicen eso pues órale a darle para usted de sufrir porque por el dinero las herramientas miren aquí lo que quiera anduve batallando mucho ahorita en el aurelio en el autozón no encuentras este verdad este se le echa ahí a la al empaque de la de la cabeza se le pone este el cooper batalla a andar ahorita es más el orale no lo tiene aquí en arizona no lo no lo tiene ni la bodega no lo consigues en ninguna tienda entonces yo lo consigue en el autozón pero batallándole correteándolo para ponerle eso se arrancó la cabeza se limpió no se lleva al machine shop no nada de eso porque pues no tiene problema la cabeza verdad el problema sabemos que no más eran los metales la viola y el pistón todo eso aquí se le pone silicón aquí en esta parte que es la base del filtro también se quita este con el dado 13 o media sacan los cuatro tornillos y también le pones silicón al empaque porque el empaque pues no lo compres de metal se le pone puro silicón y así aquí le estamos lo estamos girando al revés le damos vuelta para allá le damos vuelta para acá tenemos este para girar el motor para el para acá para donde nosotros nos convenga o nos agrade ponerlo pues ya les enseña el tiempo ahí todo esto lleva torque no les digo cuál es el torque que llevaba a la cabeza no les digo cuál es el torque porque es mucha mucha información que a veces no todo el mundo va a hacer ese trabajo verdad y pues para que a ti te salga o tú lo quieras hacer está cañón verdad entonces yo en lo personal no ando haciendo esto a domicilio esto es porque el cliente aceptó el precio el precio que se le dio dijo arre entonces pues a darle cuando el cliente dice que no no reniega ni un nada de que eso que mejor meterle otro motor o que mejor compro otro carro entonces ahí sí que pues él decide miren ahí está poniendo las poleas tensores y así se va a esta no lleva un empaque esto no la tapa no lleva un empaque se le pone puro silicón y ya les he enseñado el silicón miren aquí tenemos el silicón vean en la marca que tenemos que utilizamos y está el número de parte aquí del silicón este dice one mini como un minuto es especialmente para altas temperaturas blad gasket ahí dice hype y flex man que no sé qué que fue y que vino pero aquí dice que está a altas temperaturas así que la marca es perma tex así es muchacho así que miren ahí está listar el motor de arranque o marcha y pues a darle no nos queda de otra ya compramos el antifreeze que debe de llevar original geofy g05 este es un antifreeze y pues así nomás así que vamos a continuar aquí ya vamos a subir pues ya voy a subir el vídeo ya pues a menos que grabe otro pedacito ya que lo eche a andar para que no digan aquí estamos estábamos en el día trabajando y pues teníamos esta sombrilla allá yo saqué la otra porque estaba un infierno aquí me cae que ya saben cómo cómo se da aquí en arizona y pues lo o pues ya miraron que fui a buscar al jonque o cuando subí el vídeo que el vídeo que subí de del incendio del ese del vagón o yo iba fui al jonque a buscar esa parte y no la encontré el exhaust bueno si la encontré pero estaba quebrada entonces de nada me sirvió encontrar como cinco o seis carros si en todas estaba quebrada lo que conviene entonces lo que conviene es mejor meterlo nuevo así que sin más ni menos mecánico sánchez se pasa a retirar seguimos a ver si les grabo otro otro poquito cuando terminemos o cuando ya esté puesto andando el carro bueno muchachos pues aquí vamos con otro pedacito quiero que vean ya que pusimos a tiempo ya le dimos la vuelta al motor nosotros se le da vuelta a la polea del cigüeñal con el dado 24 le das vuelta y mira fíjate nada más cuando ya todo no no se detiene nada ya está girando como si nada tú no tienes ningún problema ya no más lo vas a tener que darle y abajo y aprenderlo y eso es todo de esta manera nosotros confirmamos que todo el tiempo nos quedó perfecto siempre hay que darle vueltas a la polea del cigüeñal así como le miren está blandito no debe de trabarse tiene que girar como que como que poquito le puedes después se puede detener pero ahí está al 100 muchachos quedó al millón ahora vamos a poner la tina aquí vamos a poner el hoyo pen que está allá me vendieron un empaque verdad pero en realidad aquí tenía silicón entonces como quien dice para ahorrarnos ese billete y no gastar en el en el empaque de por sí pues no tenía empaque vamos a poner el silicón de nosotros limpiando bien esto que ya se limpió verdad entonces es hora de ponerle silicón y poner la tina para atrás pues allí está miren nuestro empaque yo volé está chiquito el empaque verdad cuando uno está poniendo los tornillos va los tornillos van a quedar con silicón también para qué de una vez sepan bueno otra cosa que les quiero decir es que la bomba el cliente dijo hay que meterla está la lave como tres veces por dentro la limpie con harto break cleaner y limpiecita porque tenía rebaba de metal entonces es importante limpiar bien la la bomba del aceite para que no tengamos ningún problema no no nos vaya a fallar ahí y que después aunque el cliente dijo si hay que si es necesario meterse nueva hay que meter la nueva vean aquí todo el silicón que se le puso por aquí bien este también no llevaba empaque lo único que llevaba empaque pues ahora sí que nada más es aquí la cabeza otra ya le volvimos a dar la vuelta ya lo giramos para que vean bomba nueva cositas nada más nuevas el cigüeñal no lo pudimos conseguir nuevo aclaramos no pusimos un cigüeñal nuevo pusimos uno usado pero en perfecto estado ahora que para saber que está en perfecto estado simplemente tienes que mirar estos de aquí metales de acá y que esté bien parejito lisito que no esté desgastado ni picado entonces para que de una vez bien ahí está por apagarse mi teléfono así que nos vemos regresamos en otra parte pues bueno muchachos aquí está la última parte de este vídeo de este trabajo que no les enseñe disculpen que no pude grabarles tal y como se hace el trabajo más trabajo lo hizo mi carnal todo de abrir el cigüeñal pero ya está el carro a ver si ustedes miran el vídeo desde un principio como tenía una tronadera y que era la biela todo se puso para atrás quedó empaquecito nuevecito por ahí miren ahí está el carro aguantando para un buen rato más aquí pues el cliente estaba indeciso de si meter otro motor o que nosotros lo arreglaramos pero pues aquí ya sabe que nosotros trabajamos derecho así que dijo denle échenle pónganle lo que se le tenga que poner y pues ahí quedó ahí está el carro trabajando al 100 las últimas partes que quedaron por aquí las tiene atrás a ver andrés ya nada más quedó esto para el kilo para que vean la la evidencia así que muchachos pues preguntas y comentarios en los vídeos más recientes dacha banja 2014 este cliente yo lo tengo como desde el 2014 mira el 2014 y desde el 2014 tengo este cliente prácticamente llevo siete años con él y pues aquí no estamos cambiando verán a este les repito esto fue el primer mi primer trabajo que hice en este carro fue el cuerpo de aceleración después fue un espejo de esos que creo me logra de un espejo de esos y después y hacerle creo el termostato con la banda algo así cosas sencillas hasta que hoy un día pues para solo de la lo de los metales o lo de la biela eso fue todo el problema bueno muchachos por si más ni menos nos encontramos por aquí por el sur phoenix south phoenix aquí estamos ya en lunes esto no lo dieron el no lo dieron el viernes sábado todo el día pasamos lavando limpiando todo eso desarmando el domingo se armó por completo para atrás se puso el motor y ayer y a hoy se le entrega al cliente así que muchachos pues ya saben saludos a todos los suscriptores del mecánico sánchez y si no te has suscrito pues adelante y si tienes una pregunta hazla en los vídeos más recientes que tarde o temprano te estaré contestando saludos a la banda seguimos avanzando mil disculpas si no si querías saber cosas del dinero del mero corazón que es el cigüeñal a veces tú no vas a hacer ese trabajo está difícil que te aparezca un jale de esos no están saliendo como que cada rato verdad entonces pues nos pasamos a retirar me quedo al millón pare de sufrir ahora sí